Hola, soy Eli y soy una gringa que habla mal español sobre mal tiempo. Hoy es el 8 de agosto y esto es lo que pasa en el momento. En el Pacífico Central tenemos Isel y Julio. En el Pacífico Noroeste tenemos Alon y Genevieve. En México hay la posibilidad de lluvias intensas en estas zonas y lluvias fuertes a muy fuertes en casi todo el país. En los Estados Unidos tenemos esta zona de riesgo de tormentas severas para hoy. En Canadá tenemos advertencias por tormentas severas y aviso por tormentas severas y aviso por vientos y aviso por lluvias por aquí. Mira este mapa. Hay muchas cosas en este mapa. Todos los días. Todos los días algo. Esta cosa es... No sé. Esta cosa es Isel. He perdido. He perdido la visión. No sé. Esta cosa es Isel. Está sobre tierra. En el momento donde está el mapa. Tiene Hawaii. Hawaii tiene avisos por tormentas tropicales. Por tormentas tropicales por aquí en estas islas. Y los peligros afectando tierra son vientos, lluvias y resaca. Y esta cosa, Julio, podría ser un problema para las islas en el futuro también. Esta cosa es Tifón, Alón o tormenta tropical. No sé. Tifón. Tifón, Alón. Y en Japón, en las islas, tiene avisos de tormentas, de olas altas, de lluvias y inundaciones repentinas. Creo que sí. Y más en todas partes. También hay junvié. Junvié fue un huracán por aquí y por aquí. Y ahora es un tifón, pero no tiene peligros afectando tierra. En los Estados Unidos, este es el pronóstico de tiempo severo para los próximos días. Y este mapa muestra qué pasa en el momento. Hay un aviso por aguas peligrosas por aquí en el momento. Y nueve avisos por tormentas severas en todas partes. Para hoy, en general, tenemos una probabilidad de 2% de un tornado por aquí y 15% de vientos severos por aquí. 5% en esta gran zona, sí. Y 15% de granizos severos por aquí. Para el día de mañana, tenemos esta zona de 15 probabilidad de tormentas severas y 5% también. Y esto es todo para hoy. Hasta mañana.